Estábamos escuchando ayer al portavoz de lo que es el Ministerio Público diciendo que eran 16 fiscales y que no eran 30, pero 16 fiscales que han renunciado por esto, es bien preocupante porque lo que hemos estado viendo últimamente es que la Fiscalía está dando un mal pago a lo que son los fiscales y también la presión de trabajo que tienen porque hay fiscales que están manejando hasta 1.500 casos que creo que eso es muy absurdo entonces lo que se debe hacer es contratar más fiscales, darles un mejor pago y también porque, acuérdeme también, una mejor seguridad porque ellos están presionados por cada uno de los casos que llevan En relación a la labor que hace un fiscal, usted como exfiscal, con el sueldo que reciben ¿Usted considera que se está realizando una labor realmente peligrosa? Yo creo que sí, sí, usted va a ver, usted en lo que es fiscalía, contra el crimen organizado delitos contra la vida aún, y los delitos comunes, delitos ambientales todo eso se maneja de manera de seguridad porque los fiscales están llevando casos inclusive que son fuera de aquí, de lo que es la zona urbana porque es contra el crimen organizado y hay una seguridad hay una inseguridad, o sea, de parte de ellos en el no trabajar de una manera adecuada o sea, por lo tanto, el ambiente de trabajo tiene que ser mucho mejor con un mejor pago y también que sus jefes también no los presionen para sacar tantos casos porque son demasiados los que llevan surgieron el carácter que son positivos, todo el crimen, fallecido los comunes, para clarificar, todo el crimen, fallecido el crimen organizado y inflacionar que que es